¡Quieto Paz! 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 ¡Viva! ¡Quieto Paz! ¡Guieto Paz! ¡Quieto Paz! Pues yo me lo he aprendizado y pues me en el botón y pues ya, ¡BOOM! ¡Vamos a ver, me dígame un sharknés 5, solo 40 lb, un 2 sharknés 4, no jame. ¿Todo lo que tenemos que ganar? Sharknés 5 a full protection 4. Ok, ya te dígame el capón como noc. ¡Apada! No, 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 no. Bien, ya te voy a me quedé, no, voy a pensar que yo sé. Chau, chau. Nice. ¡Daleza! 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 ¡Para dos! ¡Daleza! ¡Daleza! ¡Bral vest! ¡Mám! No, remember! Hey, to už je poslední, mačem! No, soptr�로... ¿Mí nic neubírá...! ...Má hrozně málo самый más voltas... ...p ¡Mám já hodně málo! Hehehe... Se enamorzó. Nice. 8 kilómetros. Nice.